El que va a ser necesaria para la seguridad de tu vuelo y tus pasajeros. Es verdad. Yo tengo la información oficial del avión que es lo que... Lo que pasa es que están llegando a la mano de control. Es mentira. Están mintiendo y están... Hay que decir que denunciar no es todo eso. El Estado está bastante denunciando, pero digo, pero mientras haces la denuncia, estás colocando en riesgo tu vuelo y la seguridad de tus pasajeros. Muchas gracias, pero tengo que continuar nosotros con... Me invitamos a que vayan a ver usted, personalmente, como está el corte, yo te puedo decir muchas cosas. Me invito a que lo veas. Pero es que tampoco es información oficial. Es que lo que pasa es que vayan a información oficial, tú vas a ver con tus propios ojos y no tiene la categoría de seguridad para realizar el salomento, el saludo y el saludo y el saludo y el saludo y el saludo. Por eso te digo, no se apega a todo esto, está establecida, pero resulta que se está colocando en riesgo ahora, la seguridad de tus pasajeros. ¿Dándole usted puede más? Yo soy del saludo de rescate. Vea que dijiste, el otro aeropuerto está con notas. A veces el aeropuerto no lo ha querido firmar por eso. ¿De qué pasa? Ya tengo que ir. Ya está con la pregunta. ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa?